Hola, Leo, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carolina de Soteric Tarot y Escuela de Brujas de Argentina. Hoy vamos a estar haciendo, Leo, una lectura para tu signo donde vamos a estar viendo qué mensajes tiene el universo para vos para estos próximos días, semana, del mes de junio 2021. Vamos a ver un poco qué te dice la semilla estelar, qué mensajes y consejos tienen los maestros y guías para vos. Luego vamos a estar viendo con el tarot de los ángeles qué cosas llegan a tu vida en este momento. Y por último, con el tarot gitano, te cuento un poco qué es lo que pasa en cuanto al mundo emocional, los sentimientos y el amor que podés esperar en los próximos días. Bien, Leo, desde ya te agradezco, te suscribas a mi canal y me apoyes, formes parte de esta comunidad esotérica y te unas para ser un miembro exclusivo aprovechando de todos los beneficios que hay disponibles. También, Leo, recordarte que esta es una lectura ampliada, con lo cual para muchos de ustedes va a resonar, para muchos otros no lo hará. Si te sirve, tomalo para tu vida y si no, será en la próxima. Bien, vamos a ver entonces. Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué mensajes tiene el universo para vos, Leo? En este momento, para esta semana, mes de mayo, mayo, junio, perdón, 2021. Leo, vamos a ver. Bien, Leo, la primera carta te dice, ancestros y estrellas, secretos ocultos, sabiduría perdida, profundiza un poco más. Leo, esta carta lo que te está indicando en este momento es que es necesario que vos te conectes más con la sabiduría y con la inteligencia divina. Es un momento de develar secretos ocultos en tu alma. Hay una sabiduría que puede ser que por la, ¿cómo decirlo?, por la vorágine de la vida, del día a día, la velocidad, ¿no es cierto?, del tiempo, vos hayas perdido. Y es necesario, Leo, que en este momento te conectes, te vuelvas a conectar con esta sabiduría del universo. Es necesario que profundices un poco más en aquellas cosas que te están pasando, en aquellas cosas que estás sintiendo en este momento. Que no te quedes, Leo, en la superficie de las circunstancias. Que profundices, que te preguntes, que analices un poco más. Otra carta que te sale es perspectiva. Y te dice, nada de esto tiene importancia. Toma distancia. Puntos en común. Fíjate la imagen, que se ve la tierra allá en el medio del espacio como perdida. Y esto te está diciendo que es muy posible que ahora vos estés transitando por algún tipo de situación, tal vez algo a nivel emocional, ¿no es cierto?, o algo en tu vida con lo que vos estás luchando. Y esta carta te dice, nada de esto tiene real importancia para tu destino, para tu porvenir, para tu misión, ¿no es cierto? Esta carta te pide que tomes distancia de la situación o circunstancia. Porque a veces nos pasa que cuando estamos con un problema y lo vemos muy de cerca, este problema parece muy grande. Pero ¿qué pasa cuando tomamos distancia? Nos paramos en la vereda de enfrente y observamos la situación como si fuésemos espectadores. Mucho de lo que sucede empieza a perder fuerza y a perder potencia. Toma distancia y profundiza un poco más. Bien, vamos a ver. Leo, el pulso de la tierra, el pulso de la madre, aminora el ritmo, pasa un tiempo con la naturaleza. Es muy posible, Leo, fíjate como las tres cartas se están conectando y te están invitando a que te tomes un tiempo para profundizar, para pensar, tomes distancia del problema o la situación que en este momento te está afectando. Que pases un tiempo con la naturaleza. Esto también lo podemos traducir como un tiempo que puedas experimentar, tal vez distrayéndote, no estar tanto con tu cabeza en el problema o en la situación. que aminores un poco el ritmo. Profundices un poco más. Bien, vamos a ver, Leo. Mensajes de los ángeles y arcángeles para Leo, sol, luna, ascendente o Venus. ¿Qué mensajes tienen los ángeles y arcángeles para Leo? Leo, sol, luna, ascendente o Venus. ¿Qué mensajes tienen los ángeles para vos? Bien, Leo. Los ángeles te dicen, haz de Ariel, es tu día de suerte. Nuevos recursos en forma de dinero, de tiempo o de apoyo, un cambio de trabajo o un ascenso. Leo, algo en el área profesional o laboral está llegando a tu vida, un cambio, abundancia que se acerca. Esta es una promesa, ¿no es cierto?, que los ángeles y los arcángeles te hacen, que vas a encontrar nuevos recursos que pueden ser tanto en forma de apoyo, alguien que tal vez viene a darte una mano, darte un consejo, o también puede ser el ingreso de un dinero o un ascenso en tu trabajo. Leo, la justicia. Si estás en este momento transitando algún tema que tenga que ver con lo jurídico, la ley, juicio, estás esperando que te salga algún tipo de situación, esta carta te dice que esperes resultados positivos porque eso va a llegar y va a ser favorable, Leo, para vos. También tenemos el rey de Rafael y te dice, sí, puedes confiar. Capacidad de cumplir muchos objetivos a la vez. Desarrolla tus intereses creativos. Es un tiempo, Leo, para que te entregues a la confianza personal, a confiar en el universo, a confiar en tus ángeles, guías, maestros, ¿sí? De que realmente tenés toda la capacidad para concretar muchas metas al mismo tiempo, ¿sí? Sota de Miguel te dice, un nuevo y apasionante reto. Posees las cualidades necesarias para triunfar. Revisa minuciosamente los contratos o documentos. Leo, llega para vos un nuevo reto, cosas nuevas, nuevas aventuras, nuevos desafíos que vas a estar viviendo en este tiempo. Y esta carta te dice que tienes todas las capacidades necesarias para triunfar. Lo que sí, presta mucha atención a todo tipo de papeles que estés firmando en estos próximos días. Bien, vamos a ver, Leo. Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué es lo que viene para ustedes en el amor? Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué viene para ustedes? ¿Qué está pasando? Vamos a pedir un tablero de nueve para Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el amor. Bien, vamos a ver Leo. Leo, vemos que muchos de ustedes pueden estar viniendo de un tiempo que te tomaste, Leo, para vos mismo, para vos misma. Un tiempo de silencio y de soledad. Un tiempo donde veo que has estado repasando alguna situación con alguna persona, posiblemente, algo que viviste. Algo que tal vez no resultó como esperabas y eso te llevó de vuelta, ¿no es cierto? A recluirte en la torre de los pensamientos. Leo, veo que estás pensando o estuviste mucho tiempo pensando qué hacer con esta situación. ¿Se comunicarte con esa persona o no? Si volver a escribirle, si volver a mandarle un mensaje. Tal vez para muchos de ustedes estuviste esperando una comunicación con alguien. Estuviste como en esa pregunta, en esa duda. Y yo veo que en este momento es como que estás ya transitando esta soledad con un poco más de tranquilidad y, ¿por qué no? Con alegría. Es como que primero te encerraste en la torre para pensar y reflexionar. Estuviste realmente pensando y preguntándote si sería bueno o no comunicarte o esperaste una comunicación. Y ya en este instante es como que decís, bueno, tengo que transformar esta soltería en un beneficio para mí. Veo, Leo, que en el momento presente, en el amor, posiblemente sentís como que hay demasiadas cosas que todavía vos tenés que sanar de una relación anterior. Y eso se te marca como un obstáculo para avanzar hacia nuevas conexiones. Yo te veo que vos estás evaluando opciones. Puede ser que tengas ahí candidatos, candidatas, ¿no es cierto? Estas situaciones que aparecen y vos estás como diciendo, tengo que evaluar estas opciones, no sé bien qué es lo que quiero, hacia dónde quiero avanzar, si quiero avanzar o no quiero avanzar. Y te veo, Leo, que por momentos todavía se te viene encima la tormenta y la confusión sobre el pasado, sobre el presente. Y es como que no sabes bien qué hacer. Hay algo acá que todavía te genera tormenta en el corazón y en la mente. Y eso hace que no definas un rumbo claro por el momento. Leo, te veo que estás como intentando distraerte mucho o poniendo más tu energía en temas laborales para no estar en esta tormenta todo el tiempo. Y también es como un momento en el que vos decís, bueno, yo me voy a vincular desde el lugar que sea sano para mí, desde ese lugar que me convenga a mí. Es como que ya no estás tanto pensando en complacer a los demás, sino en complacer tus necesidades y deseos. Leo, vas a estar cerrando, vas a estar cerrando este ciclo de tormenta, cerrándolo definitivamente. Hay algo que va a quedar atrás definitivamente y estás avanzando sobre ese entendimiento. Para qué? Para lograr una estabilidad, para lograr la estabilidad emocional que perdiste posiblemente cuando pasaron estas situaciones, cuando tal vez pusiste o se puso distancia entre vos y esa persona. Y yo veo que vos lo que más querés recuperar, Leo, es tu estabilidad emocional y tu estabilidad psíquica y mental. Sí, en este momento tus pensamientos están muy vinculados a todavía permanecer un poco en este silencio, en esta cosa como hacia adentro, porque entendés que hay obstáculos que todavía tenés que sanar. Y por eso te estás enfocando en vos mismo o en vos misma, sin pensar tanto en los demás. En tus sentimientos todavía te preguntás si puede haber con esa persona una comunicación o no y estás evaluando esa decisión. Pero yo veo que lo que vas a estar entendiendo es que es mejor aceptar este cierre y este final. ¿Qué te recomiendan las cartas? Que trates de tomarte tu soltería con un poco más de alegría, de disfrutarla. Tal vez lo que necesites, Leo, es salir un poco, salir un poco tal vez con amigos o tomarte más tiempo para distraerte. Las cartas también te lo decían. Aminora el ritmo y pasa un tiempo en la naturaleza. Deja de estar en esta tormenta permanente que es una tormenta a la que vos mismo, Leo, te llevas. Paz y venís de esta tormenta y de esta duda. ¿Sí? Esta estabilidad emocional es lo que te va a llevar a salir adelante del proceso de duelo del cual yo veo que muchos de ustedes, Leo, vienen transitando y vienen pasando con alguna conexión, alguna relación pareja o situación. Bueno, Leo, te dejo hasta acá tu lectura. Espero que la información te sirva. Desde ya te agradezco. Te suscribas a mi canal y me apoyes. Y nos vemos en el próximo video. Chau.